Radio 5, entrevista. Como les adelantábamos en tiempo de entrevista, nos vamos a ocupar hoy de nuestros jóvenes emprendedores. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz ha realizado recientemente una encuesta sobre los jóvenes emprendedores de la provincia para hablar sobre los resultados de esa encuesta. Tenemos hoy vía telefónica al presidente de la Asociación, José Andrés Santos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué buscaban ustedes al plantea realizar esa encuesta? Principalmente tomar el pulso de los emprendedores gaditanos. Se habla mucho de macroencuestas y de datos a nivel nacional, pero cada zona tiene sus propias necesidades y su propia evolución y queríamos conocer cómo están funcionando nuestros jóvenes empresarios. ¿Y cuáles son los resultados que, por lo menos a ustedes personalmente, más le llaman la atención de esa encuesta? Principalmente que, a pesar de la situación económica que puede desincentivar a que los jóvenes emprendan, en estos últimos cinco años el número de empresas que se han creado y que siguen sobreviviendo a pesar de la situación es notable. Y además, lo que más nos llama la atención es que el 48% tiene intención de crear empleo o de mantenerlo. Y eso a pesar de la crisis, ¿verdad? Sí, nos llama mucho la atención y preguntamos por qué. Dentro de la encuesta intentábamos averiguar los motivos. Y principalmente, son empresas que han nacido bajo el entorno de crisis y eso te hace preparar tu proyecto de empresa para una situación compleja. Y eso, esto es como las pruebas para bomberos, ¿no? Tienes que prepararte lo máximo porque van a ser muy duras. Pues aquí, con la situación actual, la gente antes de lanzarse a emprender, por lo menos los jóvenes empresarios de nuestra asociación, se han preparado muy bien y han apostado por sectores en los cuales hay verdaderas oportunidades. Y han escapado de los sectores tradicionales que pueden ser quizá los que más estén sufriendo esta situación, ¿no? ¿Qué sectores son estos en los que en una época como la que vivimos ahora ofrece posibilidades? ¿En cuáles se está creando más empleo? ¿Se están iniciando por lo menos nuevos negocios en la provincia? Aunque pueda parecer algo etéreo, lo que voy a comentar, todo aquel negocio que esté basado en el conocimiento tiene futuro. Y me explico. Afortunadamente, tenemos una generación de jóvenes muy preparada. El porcentaje de empresarios con titulación universitaria de nuestra asociación es el 76%. Y esa preparación universitaria hace que puedas competir en aquellos nichos de mercado donde tampoco hay tanta competencia. Y la mayoría de ellos son en el sector servicios, pero no entendido como hostelería o comercio, sino sectores en los que tienes que dar soporte a otras empresas para que puedan trabajar. Hoy en día las empresas cada vez tienen más necesidades de regulaciones laborales, regulaciones medioambientales, normas de calidad, prevención de riesgos, protección de datos, eficiencia energética. Todos estos sectores que en la situación actual las empresas, en vez de contratar gente interna y que desarrollen internamente todos estos procesos, prefieren subcontratarlos a otras empresas especializadas, con alto conocimiento y que de una forma ágil y de una forma competitiva le pueden dar servicio. Desde las administraciones escuchamos frecuentemente la voluntad de simplificar los trámites de creación de empresas. Yo no sé si eso son solo palabras o han notado ustedes realmente más facilidades o menos trabas a la hora de poner en marcha un negocio. Bueno, aquí todo depende de si se ve el vaso medio yendo o medio vacío. La realidad es que la lectura positiva de la situación actual es que todas las administraciones tienen claro que hay que ayudar y mejorar en todo lo que tenga que ver con la puesta en marcha de la creación de una empresa. Acaba de salir bien y se aprobó en el Senado la ley de emprendedores, donde se avanza en muchos aspectos a la hora de agilizar los trámites. Pero en nuestra zona, concretamente en la provincia de Cádiz, tenemos un hándicap respecto a otras zonas, que son los fondos para emprender. Si no tenemos un capital donde en la provincia hay una tradición empresarial muy arraigada, muy basado en lo público, tanto en la industria pública como en el sector público en sí, no hay un capital familiar, de amigos, del entorno, lo que se llaman los business angels, no hay un capital semilla suficiente para tantos proyectos como quienes surgir. Entonces, creemos que si ahí hace falta mejorar el sistema de creación de empresas, pero hace falta crear un sistema de financiación para el joven, donde la precariedad es total y donde muchas veces con pequeña cantidad se pueden arrancar los proyectos. De hecho, así nos lo dice en la encuesta, donde el capital medio que más se utiliza para arrancar, lo que nosotros llamamos capital semilla, no supera los 6.000 euros. Y es también, supongo, la financiación el principal problema que plantean los jóvenes empresarios a la hora de emprender un negocio, me imagino. Mire, antes de que hubiera esta crisis, en el año 2008, hicimos una encuesta donde el 82% de los jóvenes que pedían un préstamo para emprender se les denegaba. Esas son las cifras que hay ahora mismo para cualquier empresa, sea joven o no. Y, de hecho, nos dicen los asociados que el 26%, solo el 26% recibió un préstamo para la entidad financiera para emprender. Por tanto, hay que articular fórmulas de préstamos públicos o préstamos de entidades financieras que no se vean tan perjudicados a la hora de dotar provisiones para que los jóvenes puedan emprender. tengan claro una cosa. El joven que intenta emprender va a darlo todo porque su proyecto salga de adelante. Y creemos que es totalmente razonable el que haya un sistema financiero donde no tengamos tantas subvenciones, sino préstamos blandos y que podamos devolverlos para poder emprender. ¿Son hoy los jóvenes los que más emprenden o el profesional con experiencia que ha acabado en el paro como consecuencia de la crisis es también un generador neto de nuevos negocios? En la encuesta nuestra salía que la inmensa mayoría de los jóvenes emprendía por vocación. Pero sí es cierto que en esta situación ha aparecido o ha repuntado el emprendedor por necesidad. Y quizás sea en esta franja de edad, en personas ya con una experiencia profesional que están en el paro y que ven cómo su currículum, su experiencia, su red de contactos le puede facilitar el crear su propia empresa y emprender por sí mismo. Y creo que afortunadamente, y así salió hace poco, por ejemplo el cheque de autónomo de 50 euros durante seis meses no va a ser discriminatorio por edad. Al principio salió para menos de 30 años y ahora va a ser aplicable a cualquier edad. Me parece una medida acertada. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombraba ayer a sus nuevos representantes en el consorcio Aletas con Manuel Jiménez Barrios como nuevo vicepresidente. ¿Cómo ve usted el futuro de este proyecto Aletas y cómo puede incidir en el futuro también de los emprendedores, de los jóvenes emprendedores que puedan plantearse iniciar un negocio? Para nosotros es vital el proyecto de las Aletas. El suelo industrial que hay en la provincia, las Aletas creo que es un suelo que es aplicable a toda la provincia desde el punto de vista de impacto económico que pueda tener. El suelo industrial que hay ahora mismo en la provincia, el noventa y tantos por ciento está en manos del sector privado. Muchos de ellos, pues hay muchas una vez que están cerradas porque se han cerrado los negocios y otros muchos están en manos de especuladores. Ese suelo, para un joven que quiera emprender y arrancar una pequeña nave o un pequeño taller o una pequeña oficina, no es válido, puesto que están a precios desorbitados. Por eso el suelo de las Aletas está importante para los jóvenes. Lamentablemente, aunque creo que la figura de Jiménez Barrio va a ayudar a que se pueda impulsar un poco más el proyecto, es gaditano, es de la zona, conoce bien las necesidades, la realidad y quizá sea un factor importante para que pueda haber un entendimiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Nosotros no somos optimistas en cuanto al plazo o el tiempo en el que se puede desarrollar el suelo de las Aletas. Desgraciadamente, la Administración está siendo muy lenta, los tribunales han tumbado en varias ocasiones el suelo de las Aletas y vemos que al final no hay una lucha común y un frente común porque eso se ha dado adelante. Si hay buenas palabras, si hay intenciones, pero no vemos hechos que realmente impulsen el suelo de las Aletas. Pues esperemos que esos hechos empiecen a verse pronto. Muchísimas gracias a José Andrés Santos, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cariz, por haber estado aquí en Radio Nacional de España. Muy buenos días. Buenos días.